¿Cómo están mis amigos? Les estoy haciendo un video de mi vecindario pasado de donde viví por cuatro años. Yo llevo diez años más o menos viviendo en Miami, pero como algunos de ustedes saben, yo hice mi cardiología en Baltimore. Una de las cosas que más orgulloso me siento es de haber entrenado cardiología en uno de los mejores hospitales del mundo, que es Johns Hopkins Hospital, y una de las cosas que mi esposa y yo hicimos fue que mantuvimos nuestra casa aquí en Baltimore porque le tenemos mucho cariño a esos años que pasamos aquí. Y en estos tiempos de coronavirus decidimos pasarnos unos días aquí en nuestra casa de Baltimore. Después voy a hacer un video para mostrarles la casa donde yo estudiaba, que era en el sótano. Es un vecindario bien particular, se los voy a enseñar. Aquí estamos cruzando. Son estas casas que son como lo que le llaman los brownstones, que son como unos townhomes. Son casas pequeñitas, pero son así como hacia arriba. Acuérdense que esto era un momento en donde yo estaba estudiando. Mis hijos estaban pequeñitos. Pero la verdad que tenemos muy buenas memorias de aquí y por eso quisimos venir unos días para acá porque la verdad que yo necesitaba un descanso y necesitaba cambiar un poco de escenario. Fíjense que lo que estoy haciendo ahora es voy a ir a correr, voy a hacer ejercicio. Estoy al aire libre, por lo cual no tengo ningún tipo de máscara. Voy a estar obviamente distanciamiento físico, excepto con mi hija que está grabando el video, que obviamente está conmigo en mi casa. Fíjense, quiero enseñarles. Esto es a un bloque de la casa donde estoy, o de mi casa. Aquí hay como una heladería bien particular. A ver, enséñaselos Ana Sofía. Miren esa heladería. Ahora está vacía, pero de repente como a las 6 de la tarde, como a las 6 de la tarde se empieza a llenar. Aquí sí hay bastantes personas con máscara. Entonces, aquí literalmente a un bloque de donde nosotros estamos, hay un parque que se llama el Patterson Park, que es donde vamos a poder hacer ejercicio y correr. Y se los quiero enseñar. Vamos a cruzar por aquí. Esto es un parque donde yo traía a mis hijos, literalmente cuando eran pequeñitos, los traía al parque a que jugaran. Ahí les voy a enseñar un playground en donde ellos jugaban. Miren, que realmente es una belleza y algo que nosotros no tenemos en Miami, ¿no? Un parque así, tan cerquita de la casa. Mira, miren el playground que hay ahí. Y miren el parque, esto es Patterson Park. Y aquí hay como un caminito en donde podemos hacer ejercicio. Así que, un poco de vitamina D, que es el sol, que me hacía falta. Ejercicio que nunca lo dejo, no importa donde esté. Al aire libre, que obviamente tenemos menos riesgo de contagiarnos. Oye, ahora, Ana Sofía, enseñarles esto aquí. Mira qué bonito. Eso es como un templo, una iglesia. Todo esto, literal, a una cuadra de donde está mi casa hacia allá. De allá vinimos. Un bloquecito allá. Completamente distinto a Miami. Cambiando de rutina. Manejamos en auto hasta aquí para evitar el riesgo del avión. Así que, ya más tardecito, les voy a enseñar la casa. Que nada tiene que ver con showing off ni nada de eso. Es una casa modesta, pequeña, de cuando yo era estudiante. Pero con mucho sentimiento para mí. Por eso es que se las quiero enseñar. Pero hacemos ese video después. Ahora me voy a ir a correr. Y les envío un abrazo. Y manténganse safe y saludables.